Todo el mundo cuesta su pena. Él es Yeye Galvez. Su amor por el arte inició desde la infancia. Pero su amor por el flamenco surgió después. En mi casa siempre estuvo llena de gente que cantaba. Vino un cantador del barrio de Triana, de Sevilla, de España. Me compartió algunas cosas de flamenco. Luego me fui a preparar a Guatemala y a Panamá. Yeye ha sido influenciado por diferentes ritmos musicales. Entre ellos, el tango, la bulería, sevillanas, entre otros. Pero admite que el camino no ha sido fácil. Primero lo más difícil es no tener una estructura, por decirlo así, de un trato desde las leyes gubernamentales para los artistas en El Salvador. Jessy de Mateo dice que el baile del flamenco involucra sensualidad y nos enseña unos pasos de baile. El flamenco es llevar el compás a tiempo, tener esa vocación y esa técnica, tanto de brazos, postura y de pie. Beatriz Archila nos cuenta lo que significa trabajar con Yeye. Implica para mí compromiso, disciplina, constancia y también amor por el flamenco. Pero llega la pandemia y hace que este cantaor detenga su arte, pero no sus ganas de ayudar a los demás en medio de los momentos difíciles. Eso nos motivó obviamente como artistas a organizarnos. Hicimos un movimiento de músicos que se llama Músicos Unidos de El Salvador, que se llama Muníes, en la cual buscamos la dignificación y la profesionalización del sector. Justamente dentro de la pandemia se hizo un festival internacional. He abierto el concierto de Diego El Cigala, nominado a tres premios Latin Grammy. Bueno, he compartido con los Gypsy Kings la última vez que ellos estuvieron acá. ¿A dónde me llevas, corazón que te seduce? Yeye Galvez nos dice que nunca debemos rendirnos y que el amor por el arte debe continuar. Ana Quintanilla para Tele2.